¡Que viva la lactancia! La famosa modelo Mara Martín desfiló amamantando a su bebé sin importarle la masiva audiencia que había en el lugar. Según informó el portal Huffington Post, Martín formó parte de la pasarela de trajes de baño de Sport Illustrated. El evento se llevó a cabo en Miami y al parecer, parte del mensaje de desfilar de dicha forma era demostrar que la maternidad y la lactancia es una parte esencial. De la naturaleza de la mujer. Se sabe que la pequeña lleva por nombre Aria y actualmente tanto ella como su madre se han vuelto virales ya que este hecho ha estallado en las redes sociales como Instagram. Sin embargo, este hecho también ha estado bañado por críticas variadas de parte de varios usuarios de redes sociales como Twitter en donde aseguran que la joven no tiene pudor. Pero también hay muchos otros que aplauden este hecho, sobre todo para promulgar más aún la cultura de la importancia de la lactancia materna. Por su parte, Mara Martín ha dicho que su intención es normalizar el acto de amamantar en público que sigue generando controversia.